Bienvenidos amigos a este el resumen de la cuarta etapa de la vuelta a España 2021 Una etapa que iba a ser muy rápida después de ver ayer ese control de firmas Y de ese alistamiento de los corredores para tomar la salida Además también de agradecerles que vamos a llegar ya a los 30 mil suscriptores Y eso es gracias a Dios y gracias a todos ustedes que han confiado en este trabajo Y pues muchas gracias por estar ahí No olviden participar del sorteo que les estoy haciendo como premiación a esa confianza Allí Egan Bernal líder de los jóvenes Y veíamos entonces la salida empezaban a robar esos primeros metros de la etapa Una etapa que nos iba a traer una sorpresa espectacular Y es que teníamos allí este recorrido que íbamos a realizar el día de hoy Una etapa que iba a ser rápida como les decía De 163,9 kilómetros con salida desde el Burgo de Osma y llegada hasta Molina de Aragón Pero mucha atención porque después de ese sprint intermedio Íbamos a tener allí la llegada en meta No iba a ser totalmente llana Iba a ser subiendo Así que íbamos a tener ahí un porcentaje del 6% en el último kilómetro Así que iba a ser muy interesante Y mucha atención porque en esta vuelta a España estaré entregando 3 espectaculares jerseys De la marca Eleven Pro Como premio a todas ustedes las personas que se suscriban al canal Nos den un like al video Activen esa campana de notificaciones Y en la caja de comentarios dejen la frase La vuelta de biciclifos Voy a estar haciendo un sorteo entre todas las personas que se suscriban Y voy a escoger 3 ganadores Así que la oportunidad es tuya para que vivas esta vuelta a España como debe ser Quédate en el resumen y al final del video te voy a explicar con más detalle las bases del concurso Y ya desde el kilómetro cero Felicitaciones para Fabio Jakobsen Que lo hizo con un tiempo de 3 horas 43 minutos y 7 segundos En la segunda posición Arnaud Demar con el mismo tiempo Magnus Cornielsen tercero Cuarto Dainese Quinto Michael Matthews Sexto se llegaría allí a alegar Séptimo Muse Octavo Mateo Trentin Noveno Philipsen Décimo Minali Amigos fenomenal Algo espectacular Me siento muy contento Que haya llegado Pues ya allí Este corredor Fabio Jakobsen A ganar Tenemos más resultados De la clasificación De la etapa del día Para nombrar allí Sus favoritos los latinoamericanos Entonces la etapa Nos deja al mejor ubicado Sería allí Juan Sebastián Molano En la posición 18 Con el mismo tiempo Miguel Ángel López En la posición 21 También con el mismo tiempo Egan Bernal En la posición 22 Con el mismo tiempo Henao posición 32 Con el mismo tiempo Richard Carapaz Posición 41 También con el mismo tiempo Y tenemos más allí Como Cepeda El ecuatoriano En la posición 80 Con el mismo tiempo Igual Caicedo En la posición 84 Tenemos a estos corredores Mientras que Anarváez Llega en la posición 132 Perdiendo un minuto 10 segundos El ecuatoriano Camargo El colombiano Perdiendo un minuto 10 segundos También en la posición 152 Y sería pues El que llegaría En esa última posición De los latinoamericanos Y en la clasificación general Tenemos a Reintaramade Todavía como líder A pesar de la caída Pero como les decía No fue afectado Porque teníamos ya Esos últimos kilómetros Que les guardaban De cualquier cosa Que ocurriera Entonces está con un Tiempo de 13 horas 8 minutos Y 51 segundos Kelly Lezón De segundo A 25 segundos Primoz Roglic Tercero a 30 segundos Lilian Calmeyán Cuarto a 35 Enric Mas Quinto a 45 Miguel Ángel López Sexto a 51 segundos Alejandro Valverde Así es amigos Don Alejandro Valverde Séptimo a 57 Julio Chicone Octavo a 57 segundos También Egan Bernal El líder de los jóvenes A 57 segundos Es noveno Y décimo Mikel Landa A 1.09 Así es Entonces también La clasificación De la general De los demás Latinoamericanos Carapaz Es posición 25 A 2.15 Caicedo El ecuatoriano A 32 A 2 minutos 35 segundos Jefferson Cepeda En la posición 33 A 2.38 Mientras que Seguimos viendo A Henao En la posición 62 A 6.15 Así es Y hasta el momento De realizar este video No teníamos Las demás posiciones De los latinoamericanos Pero teníamos Ya entonces Esos líderes De la general Teníamos también A Jacobson Allí Que se Enfundaba Como líder De esa camiseta verde Con 100 puntos Seguido De Jasper Phillips En segundos Son 68 Aramburu Tercero Con 50 Y tenemos Entonces también La camiseta Blanca De Egan Bernal De líder De los jóvenes Seguido De Gino Madera A 13 segundos Y Blasov A 16 segundos Tercero Mientras que La camiseta De la montaña Rey Taramae Con 10 puntos Elizón De séptimo Con 7 puntos En la segunda posición Tercero Dobrosky Con 6 puntos En esa tercera Posición Y veíamos Entonces también Al ganador De la etapa Jacobson Y el más combativo De la jornada Ángel Madrazo Del Burgos BH Amigos Mañana Vamos a tener Esa quinta Etapa En esta Vuelta a España 2021 Y que vamos A tenerla Aquí en Biciclifos El resumen Con salida De Tarancón Y llegada Hasta Albacete 184,4 kilómetros Un sprint Intermedio Unificable Y una mesa De billar Totalmente Así que vamos A ver Qué pasa Mañana Vendrá otra Victoria De Fabio Jacobson Será que Molano Aprendió Ya de ese Cerro Porque es Un excelente Corredor Pero se apresuró Y está Aprendiendo Así que Quiero ver También una Victoria De Molano Y yo sé Que ustedes También Vamos a ver Qué ocurre Amigos Ese ha sido Todo el resumen Del día De hoy Mi nombre es William Porras Esto es Biciclifos Una familia De bielas E invitarles Para que estén Muy pendientes Del concurso Del concurso Que estoy Haciendo Y que les voy A entregar Unos espectaculares Premios Y como ya es Costumbre Aquí en Biciclifos Estaré entregando Espectaculares Premios Así como lo hice En el Giro De Italia En el Tour De Francia Y también En la Vuelta A Colombia En la Vuelta Al Táchira Aquí en la Vuelta A España Estaré entregando Tres espectaculares Jerseys De la marca Eleven Pro Estos Jerseys Serán sorteados El día 6 de Septiembre Un día Después de que Se acabe La Vuelta A España Entre todos Ustedes Todas esas personas Que se han suscrito Al canal Le den un like Al video Activen esa Campana de notificaciones Y sobre todo En la caja De comentarios Escriban La Vuelta De Biciclifos Estaré haciendo Una transmisión En vivo Para que todos Ustedes Estén pendientes De esa transmisión Por eso hay que activar La campana De notificaciones Y allí Estaré haciendo El sorteo Voy a escoger Los ganadores Por cada video Y allí Se va a hacer Un sorteo Después De forma aleatoria Acá nadie Se escoge A dedo Ni nada Esas cosas Es de forma aleatoria Mediante un software Que va a escoger Esos tres ganadores Ese podio De suscriptores Que van a ocupar Esa primera Segunda Y tercera Posición Aquí en Biciclifos En la Vuelta a España Mi nombre es William Porras Y desde Colombia Fue un gusto Haberte acompañado En este día En este resumen De la Vuelta a España 2021 Nos vemos En una próxima ocasión Y participa En este espectacular concurso Para que te ganes Esos espectaculares jerseys De la marca Eleven Pro Un saludo de Colombia Chao Chao Un saludo de Colombia Un saludo de Colombia Un saludo de Colombia Un saludo de Colombia